bueno 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 feliz sábado muy buenas tardes noches cardano parece que ha cumplido ha cumplido de momento muy bien vamos a ver si hace canal si no hace canal a ver cómo lo va a hacer es fin de semana entonces bueno es posible que genere canal ahora veremos qué canal de bitcoin ha usado un poquito mejor de terión quizás bueno pues una década de una arena en algunos en algunos aspectos todo el mercado nada nada digno de haber algún subidón aparte del de cargando un 13 y pico por ciento que está muy bien de momento hasta en el 15 16 bastante bastante bien lo que lo que queríamos ahora puede ser que bueno pues que se vaya un poquito abajo y ya está no pasa absolutamente nada vamos a ver los puntos donde podríamos retomar un poco meterle un poquito de chicha y a ver si nos sigue saliendo bien la jugada como está saliendo hasta ahora luego me dice mi mujer oye pero pero vas a hacer hoy sábado por la tarde vídeo has hecho esta mañana digo siempre yo no puedo abandonar a mis tiburones pero al final lo de los tiburones porque si yo le explico cómo se comporta un tiburón y cómo se lo que es un tiburón del mercado no digo aunque a veces somos rémoras porque vamos junto a una ballena y me dice me está llevando gorda y bueno ya pues ya sabéis una discusión de matrimonio muy graciosa siempre con con buen con muy buen rollo no lo pasamos bien la verdad bueno pues lo dicho el mercado haciendo sus cosas y vamos a comenzar suscríbete y dale a la campanita eso como digo siempre suscríbete y dale a la campanita que si mi niña lo dice además también dice lo siguiente la mejor comunidad de cristo moneda pues eso únete a la mejor comunidad de cristo monedas tienes por aquí debajo el link para ir a la comunidad discord si quieres canal de canal viv si quieres a unirte a la academia a la academia y además me habéis pedido en varios comentarios de youtube el link de library para crear vuestra cuenta y y bueno pues que os pague por ver vídeos mi vídeo lo vais a ver igual todos los días porque según se sube a youtube automáticamente se sincroniza con la ebre y es el mismo vídeo lo único que si lo ves en la ebre pues te van a pagar y verás en vídeos de más gente vale no solamente estoy evidentemente hay muchos youtubers hay muchos temas que ver en la ebre y tanto en español como en inglés así que aquí debajo tenéis el link para poder disfrutar de ello además a mí me van a dar una pequeña unos unos librerys por por porque vosotros lo hagáis y vosotros tenéis tendréis vuestro link de referido para que si tenéis terceros no sé si están ocho librerys una cosa así pues un dólar y pico por eso pues ya está tened en cuenta que además la ebre y lo tengo aquí mira ahora es el látigazo que ha pegado hoy cuánto ha sido al final del mínimo máximo es un 35 por ciento está guay bueno yo los sigo guardando vale yo estoy guardando esperando que algún día vuelvan a una zona un poquito más alta de momento 100 satosis joder pues bueno son por cada bicho y se pueden ganar unos cuantos al día unos cuantos pocos y si encima te mueves un poquito por internet yo bueno ya lo podría haber hecho mucho más no pero ya sé que yo soy muy malo para esas cosas pero bueno os pongo el link por aquí si lo queréis hacer pues fantástico y así pues oye os vais ganando es que la suma entre el library y la suma con él con el buscador de pre search que son son un montón de cosas que al final de año ojo el coinbase earn también o sea todo suma todo va sumando y si al final de año tienes ahí una pequeña paga extra y si encima eso lo has podido mover un poco no sé yo creo que hay gente que entra en futuros con 30 euros en un por 20 y hace una pasta oye aunque sólo sea para jugártelo en una tirada de lotería yo que sé en fin vamos al grano vamos a lo que vamos bueno cardano decíamos que cada uno pues ha hecho el movimiento genial a pasar máximo interior que lo que queríamos a la mañana y además lo ha hecho en la misma vela de cuatro horas así que de lujo ahora que le tocaría le tocaría apoyarse un poquito por sobre la zona vale la zona donde estamos aquí estamos en euros vamos a ir a dólares por encima y se decir es que yo claro yo lo trajo en euros en la parte de futuros no en la parte de futuros el otro no contra contra el títer vamos a ver aquí vale precio entre no sé si va a llegar a los cuerpos a caer no 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 lo sé vale porque puede hacer varias cosas primero venir apoyarse en la zona de soporte o en la línea de 50 ni siquiera ya la zona de soporte y volver a tirar para arriba lo sano es que venga la zona de soporte 2 2.6 para vamos a ponerle al cierre en la mecha 262 aproximadamente ha sido vamos a ponerle vamos a decir lo que es esto porque si no no ordenamos bien las cosas soporte no me está letra tan gorda hoy no termino de cambiarlo de soy la leche vale tenemos un soporte por un lado ahora el soporte es una zona vale vamos a ponernos aquí desde el cierre y vamos a hacerlo simétrico más o menos entonces así ahora punto en el rectángulo que me dice que desde el 2.592 es decir 2.6 hasta el 265 tenemos una zona de soporte puede ser que toque la parte de arriba la central o la de abajo no lo sabemos eso es una opción otra opción línea de 50 vale esto está claro pues ya lo sabemos no falta marcarle absolutamente nada también se puede para arriba pero vamos lo normal es que ahora repose un poco ya no está haciendo la línea repose o venirse a la zona de más o menos 50 rsi para volver a atacar y otra cosa que puede hacer generar un canal vamos a verlo aquí está pin pan toma la casita más o menos vale ahí tenemos el canal 1 2 3 toques 1 2 toques abajo si se nos viene si se nos viene a la parte de abajo del canal pues estaría muy 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 excelentemente bien y generarse un canal de este tipo ahora bien claves fin de semana quedan varias horas todavía de sábado bueno velas de cuatro horas no quedan mucho entonces si hiciese después de haber hecho esta vela grande hiciese una vela demasiado pronto roja no sería nada bueno ni nada bonito entonces lo ideal sería que tirase aquí o que se vienes al 50 por ciento del canal pues vamos siempre os digo que buscamos zonas de confluencia no de hecho en el curso hay un capítulo específico de confluencias por esto tenemos por un lado 50 por ciento del canal si por otro lado tenemos zona de soporte horizontal ostras pues yo creo que la zona en la que mayores confluencias hay ahora mismo es esta porque porque además la línea de 50 que está bajando todavía tiene que bajar un poquito y curvar pues posiblemente se encuentre más o menos en esta zona para que es para mañana a eso de las 10 de la mañana vale entonces puede ser que ahora tonte un poquito hacia arriba un poquito hacia abajo y se venga se apoye y luego tira hacia arriba vale igual que hizo aquí es que bajo 50 por ciento del canal y se fue arriba tonteó aquí se apoyó en él y hacia arriba puede tontear aquí se apoyó en él y hacia arriba vamos a ver si lo hace o si no lo hace no 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 lo sé pero sería lo una cosa fantástica vale también puede coger y romper hacia arriba y seguir su camino porque está está fuerte está potente vale las cosas como así que bueno todavía no ha completado bueno más casi casi con la mecha así lo que es pues está estos estos mínimos de aquí pues ha ido al máximo con lo cual la w la podemos dar prácticamente por terminada a partir de aquí en teoría debe ser una figura de continuación de alcista anterior vale pero para que bueno todavía le quedaría empezar a ir a la zona de 2 9 3 3 vale para irse a por el máximo anterior que yo creo que va a ir un pedazo de pepino entre mañana y pasado que vamos a flipar entonces yo estoy dentro vale yo de la parte de la posición sí que sí es cierto que la ha vendido y ahora me he puesto compras en toda esta zona vale desde la un poquito encima por encima siempre de la media de 50 en la parte superior central y inferior del canal poco hasta aquí me he puesto compras que cae cojonudo que no con lo que tengo que tire hasta hasta al infinito y más allá yo no lo voy a no lo voy a soltar porque puede ser que antes de que se anuncie si esto está o no está intenten tirarlo para comprar muy barato y dejar que la gente venda en pánico y tire para arriba podría ser vale que bueno parte de todo esto que ha pasado ya ha pasado pero puede volver a pasar vamos rápido que me estoy enrollando bitcoin de momento no puede no quiere o no no debe no sé la línea de esta línea de tendencia que preguntabais en el vip que porque la he tirado así no es que la tiras así ya lo expliqué el otro día en un vídeo es que éste estaba aquí porque la tenía de esta línea de tendencia aquí ahí se quedó y como no lo había quitado ha coincidido que cuando ha bajado ha bajado ahí no obstante lo que hemos dicho de las confluencias en el caso de cardano pues también hay que buscarlas aquí tenemos una zona horizontal de resistencia tenemos una línea de tendencia también importante el perder eso nos hace ir a mínimos anteriores y es lo que estamos haciendo vale irnos a mínimos anteriores vale estos dos mínimos anteriores pues ahí nos hemos ido en el momento que perdemos estos vamos a los siguientes si perdemos estos pues nos iremos al siguiente que yo creo que es un poco el que buscamos todos no la zona de 47 que se puede venir a 40 a 40 a 500 si vale también porque tenemos esta otra zona que si lo vemos en diario vemos el cierre lo vemos mucho más limpio cierre aquí máximo de aquí y cierre aquí con lo cual zona perfectamente en la que podemos llegar y por último en el caso más profundo 37338 el pico de esta caída aquí yo voy yo aquí no es de momento no lo veo vale lo veo más en esta confluencia porque además tenemos la línea media de 100 es el momento que la de 50 si se confirma que la perdemos igual como perdida la de 200 podemos perder la de 50 pues se nos vendría aquí lo cual evitaría también este cruce porque la de 50 enseguida empezaría a dar la vuelta y ese para abajo me gustaría más que se fuera para arriba que estuviese cargando pilas y se fuera para arriba si hiciera el col de en cross y tira para arriba porque además haría que también la línea de 100 empecé seguiese subiendo en vertical y que eso también cruzarse con la de 200 es cosa que es totalmente bueno y muy 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 bonito muy bonito pero que se dé la vuelta de 50 no es bueno no es nada bueno eterium comportándose mejor hoy vamos a poner para que hagamos bitcoin que no lo he puesto en lo que vamos a existir tiene una vela bastante decente por encima de la línea de 50 debería de cerrar por encima pues si no no es bueno vale lo que hemos dicho y eterium un poquito mejor y es bastante de la media de 50 bastante más abajo entonces bueno ya la tocó rebotó rápido a ver si es capaz quién puede llevar la voz contante yo creo que de momento a cardano es la que puede en un momento dado animar un poco el mercado vamos a ver si es así porque si cardano sube ya sabéis luego entra las restos de competencias vale que afectaría a bnb afectaría a eterium a todas estas que es inclusive solana y ota hoy está un poco descifrada ya lo hemos visto esta mañana ca que está portándose bien es otra de las que podría estar dentro de esa saca vale de ese tipo de igual que solana todo lo que son intercambios vamos a ver qué pasa cuando en cardano tengamos los contratos inteligentes trabajando si muchos de esos proyectos que puede hacer un swap y en 10 minutos estar en cardano a un precio infinitamente más barato de lo que están en eterium o en eterium se ponen las pilas o cuidado vale a ver si solana después de esta morning star tira para abajo y por lo menos se nos viene a la zona de 123 sería bastante una zona de compra bastante brutal muy muy buena porque además a ver desde este desde esta tira de aquí inicio golden pocket y desde abajo del todo como lo tenemos aquí en este mínimo minimísimo vale sería zona 0 38 y aquí que tende realmente parece que intenta hacer el principio del inicio pero con el tiempo que está bien está muy fuerte está muy muy potente de baje donde baje baje 0 38 baje a golden pocket está muy fuerte pero bueno yo creo que tiene que estar haciendo un una especie de estandarte vale genera una bandera descendente más paralela que luego rompa hacia arriba una cuña no sé cómo lo hará pero tiene que reposar un poco porque ya sabemos que es un alma libre que estamos en zona desconocida puede tirar donde quiera pero no tenemos un histórico tan grande como para decir bueno es que hasta aquí o hasta allí no 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 esto estos inicios son brutales y solana es todo un ecosistema completo que es tremendo vamos a ver vamos a ver muy bien muy bien cómo se está comportando y fantástico en pares dólar tenemos luna pues lo mismo lo mismo esta mañana luna atom y los principales que están haciendo un recorte del día de ayer y por otro lado tenemos jugo y fijaros y dex que todo ya hablamos de ir a mirar qué pepinazo ha metido huaca los que entrasen que se quedasen por ahí colgados sí bueno si están ya beneficios vamos a ver cómo se o cómo evoluciona de momento muy bien muy potente lo paje bueno es sábado hay que ver cómo funcionan los días de diario vale pero bueno yo creo que como el mercado no descansa y está muy bueno sí señor imagino alguno estará por ahí muy muy contento rose 20 por ciento abrazando la vela decíamos esta mañana que era interesante que terminase en abrazando por lo menos abrazando la vela del día anterior no ya tremendo el rebote que ha hecho esta mañana no estaba así ni mucho menos cardano perfecto abrazando toda esta zona lo ideal sería que si bueno no sé cómo cerrará hoy me imagino que al borde de esta zona es como estamos muy cerca a ver si mañana la puede atacar y pues se puede ir a la zona de los dos y medio por lo menos por lo menos vale está bastante bastante bien a mí me gusta esto es esto es contra el euro contra el dólar si era la zona de tres vale vamos a verlo aquí 2.93 vale esta es la zona en la que tiene que volver a atacar y yo creo que lo atacar vamos es que aunque sólo sea por especulación pura y dura va a ir a por ello vamos como a ir como a ellos fet fet hoy he cogido unas fetas y para un amigo a b igual está en el mismo en el mismo caso vale que rose abrazar la vela anterior sería lo ideal un poquito más arriba no tampoco tampoco le cuesta el aire un 10% muy bien ya estamos en casi 5 centavos de dólar por cada libre y crédito así que bueno a ver si pasamos esta zona de máximos y nos vamos al medio centavo del dólar ya de verdad de verdad que luego entre los cambios no sé cuántos pues nos quitan un poquito de dinerito pero bueno está bien todos tienen que comer inclusive hasta los exchange se merecen comer rif está haciendo lo que queríamos que hicieran todas muy bien que se haya dado esta vuelta este está fuerte está se está comportándose como los fuertes igual que dot después de la vela de ayer que daba la sensación de que bueno nos vamos a ir para abajo no no sigue el camino que decíamos de esta posible trampa de osos por encima de la zona de que la resistencia vamos a ponerla como soporte para papá papá aquí soporte y a este rectángulo también vamos a decir que es un soporte si ya nos cambia el color automáticamente y todo así ya lo tenemos preparado en las plantillas como mola vale pues a ver si va por el máximo anterior y luego ya podemos hablar de otras cosas de momento esta zona de máximo anterior está en este pico de rebote en esta zona aquí por el inferior vale entonces bueno yo creo que esta vez sí que la puede sobrepasar sí 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 el mercado se lo permite que yo creo que fue bastante probable a xs vale qué bueno esto es con el euro joder estoy un poco perdido ahora lo vemos aquí contra el dólar perfecto línea de 50 que de momento es la que la situación del soporte si la pierde vamos a ir a la parte a esta zona de soporte si no le volverá a impulsar y volver a hacer lo que salga de las narices abe un cinco y pico por ciento también muy bien y pache que ya sé si es un proyecto de intercambio de bitcoin entre una red muy rápida y 13 y todas esas cosas una pena porque esto que era un soporte aquí ahora en realidad está aquí es una resistencia ha pasado a ser resistencia entonces hay que luchar para pasarla y apoyarse en ella para volver a subir que es lo ideal no quiere decir que lo vaya a hacer así sushi el pescadito fresco pues bueno sufriendo un poquito a ver si es capaz de aguantar la media de 100 recordáis el cambio del corto que decía yo de la línea de 50 años de 100 de ayer pues esta fue una de las que cumplió muy bien llamarse porcentaje de un 10% de aquí aquí ahora ya que multiplique cada uno por lo que quiera light coin lo está haciendo también muy bien ha abrazado la vela de anterior está tocando la línea de tenencia a ver si es capaz de romperle por encima de la media 20 aguanta todo el día en esa zona y bueno si aguanta todo el día esa zona y cierre así posiblemente mañana tenga un impulso hasta la línea de 200 que está más o menos en la zona de 192 sería bastante bastante bueno y luego aparte de aquí bueno ya estamos con porcentajes por debajo del 5% no tiene mayor interés para mí igual que bitcoin pues que tampoco de momento tiene mayor interés para nuevas posiciones ni siquiera de hold vale es decir yo si bajará a 42 pues bueno si esta zona de 42 43 si podemos lo que sería la parte superior vale digo siempre de lo que es como yo marco los soportes y las resistencias tengo mi línea y mi rectángulo vale pues la parte superior del rectángulo si empieza a ser una zona interesante para comprar tanto para hall como para una más largo plazo hasta que nos vayamos tú de donde nos tengamos que ir vale así que bueno como digo siempre chicos y chicas invertir con muchísima cautela coger el link que tenéis aquí de library para ganar dinero sin hacer nada prácticamente y que la paciencia os acompañe